Hola, con un saludo tengan todos ustedes. Este es el canal de Macramé, tu canal y yo soy Adriana David. Este canal está creado para todos aquellos que sientan la curiosidad de dispensarse con sus propias manos, creando una generosa zona de confort donde el lenguaje solamente serán los nudos de Macramé. Con ellos nos conectaremos a nuestro ser interior y sacaremos el artista que todos llevamos dentro. Soy de nacionalidad colombiana, me apasiona el arte, la música, me apasiona en general la vida. Quiero contarles cómo me inicié en el mundo del Macramé. A la edad de 7 años, mi madre, en una de las actividades de familia, nos enseñó a mis hermanos y a mí a hacer nuestro primer nudo de Macramé y con él hicimos nuestro primer macetero. En compañía de un amigo empezamos a investigar con las falencias que en esa época habían de la tecnología que no era tan amplia como la hay ahora. Empezamos a investigar buscando libros, revistas, preguntando, en fin. Queríamos saber toda la historia del Macramé, cuántos nudos sabían que se podía hacer y la verdad que para hacer nuestros primeros inicios del Macramé hicimos algunas cosas interesantes, claro, cometimos muchísimos errores. Pero de eso se trata, de empezar y en el camino irnos perfeccionando. Yo todavía sigo aprendiendo. También aprendí a través de mi madre a coser, perdón, a tejer, encrocher, sí, también a coser. Recuerdo muy bien que me enseñó a manejar la bruja. Y más adelante me perfeccioné aprendiendo bordado. Bordado ruso que por cierto es hermosísimo. También aprendí con mis amigas, aprendí algunas cosas. Aprendí también tarjetería española, filigrana, en un instituto muy importante de Colombia. Aprendí joyería de manos de mi profesor Alexander y de sus colegas. Aprendí también con mi IMO. Bueno, en el paso de los años que fui viajando, aprendí muchísimas técnicas. De hecho, yo creo que mi mejor escuela ha sido viajando, donde uno intercambia puntos, donde uno intercambia sus conocimientos. Hoy en día me dedico a realizar mi joyería con mi marca personal, Adriana Abril. De hecho, me encuentran en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram. Tengo también un blog. Y ahora también estoy en Vinter, así es de que si quieren pasarse por ahí, pues bueno, tengo otras cositas que he hecho, no solamente en macramé, así es de que pueden pasar por ahí también. Bueno, quiero contarles que el proceso creativo se inicia observando en la naturaleza. Justamente es ahí, la naturaleza, que nos permite conectarnos a través de esta técnica con las diferentes esculturas, permitiéndonos salir de la rutina, creando una nueva influencia de la moda. Con esta técnica podemos crear diferentes tipos de manualidades, crear diferentes tipos de escenarios. De hecho, ya el macramé lo encontramos en todas partes. En el ámbito de la moda podemos encontrarlo en las confecciones, en vestidos, encontramos en el calzado, encontramos cinturones, en la joyería, encontramos ahora también en diseño de interiores, en tapices, en cenefas, en cortinas, en fin, en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana podemos encontrar ahora el macramé. En bolsos también. Bueno, en fin, esto es muy, muy amplio. Quiero que sepas que para sumergirte en este mundo del macramé que me apasiona tanto, no necesitas tener conocimientos previos. Solamente necesitas tener esos deseos, esos impulsos de aprender. Y ahí solito te vas. Te puedo asegurar que incluso puedes superar a aquellos que llevan muchísimos años tejiendo. Recuerda que lo único que tú necesitas para crear algo son las ganas de querer hacerlo, las ganas de aprender. Bueno, también es importante que sepas que no solamente se hace el macramé con cierto tipo de materiales. Podemos hacerlo con cantidad de fibras, con fibras naturales, con residuos encerados como los que yo trabajo. Podemos trabajar con cintas, con diferentes cordones y calibres. Mejor dicho, con todo lo que nos ocurra. Con trapillo. Trapillo es la tela con la que vienen las camisetas que la cortan en tiras delgadas. Esa ya se consigue comercialmente con lana. Efectivamente tenemos mucho material. Podemos incluirle a nuestros accesorios o a nuestras labores todo lo que tengamos a mano. Semillas, avalorios en cristales, avalorios en metales. Podemos incluirle cerrajes de diferentes tipos. Yo particularmente trabajo con alambres para hacer mis cerrajes. Trabajo con alambre de bronce, alambre de cobre, alpaca. Podemos trabajar también con hilos de plata. Bueno, hay un subnúmero de cosas. Cualquier inquietud que tengan al respecto, no se olviden que abajo hay una cajita de descripción y ahí con muchísimo gusto pueden dejarme sus mensajes. Recuerden que lo único que necesitamos en cada video es una libreta para tomar nuestras anotaciones, tijeras, el y yo que tengamos previsto para hacer nuestra labor, un encendedor y muchísimos deseos de aprender. Bueno, si han visto que a lo largo del video me he ido cambiando los pendientes, es para que ustedes vean todas las cosas que se pueden crear, sin contar las que ustedes mismos pueden diseñar. Cada youtuber de este tipo de canales se sostiene con su like, se sostiene con ver el video hasta el final, se sostiene con una suscripción al final del video para los que son nuevos y se sostiene con un comentario abajo. Para nosotros, me incluyo directamente, es un placer poder compartir nuestros conocimientos con ustedes y que ustedes puedan escribir, nos puedan sugerir, nos mejorar. Aquí es bienvenido todo aquel que desee hacer un buen aporte. Recuerden que yo no soy experta, yo no soy ni periodista, yo no soy actriz, yo no soy presentadora de televisión, yo simplemente soy una persona común y corriente, como tú, que tiene un poco de conocimiento y que desea compartirlo de todo corazón. Así es de que, sin más preámbulos, los invito a que se queden aquí en este canal y que ustedes y yo lo hagamos cada vez mejor. Así es de que, como la frase que siempre digo, ¿qué les parecíamos al primer video? Salgamos al taller, ¿de acuerdo? ¡Vamos, tejera seguido! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.